Un pastel, un pastel, pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, decóralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí y el bebé Un pastel, un pastel, pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, decóralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí y el bebé Un pastel, un pastel, pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, decóralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí y el bebé Caliéntalo en el horno para mí y el bebé Caliéntalo en el horno para mí y el bebé Tres gatitos perdieron sus guantes y se echaron a llorar Oh mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Perdisteis los guantes, traviesos, gatitos No hay pastel para merendar Oh miau, 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 si pastel para merendar Los tres gatitos encontraron sus guantes Oh que felicidad Oh mami, mami, mira nuestros guantes Los pudimos encontrar ¿Qué? ¡Wow! Encontrasteis los guantes mis pequeños gatitos Hay pastel para merendar Miau, 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 el pastel que rico está Los tres gatitos se pusieron los guantes y empezaron a zampar Oh mami, mami, manchamos los guantes Mira que sucios están ¿Qué? Limpiad los guantes, traviesos, gatitos sin nada de maullar Oh miau, 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 ya los vamos a lavar Los tres gatitos lavaron sus guantes Los tres gatitos los pusieron a secar Oh mami, mami, mira los guantes que limpios están ¿Qué? Limpiasteis los guantes Pequeños gatitos podéis ir a jugar Miau, 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 nos vamos a jugar ¡Gracias! ¡Gracias! Gatito 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 que has ido de ti Viajé hasta Londres y a la reina vi Gatito 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 que hiciste allí Asusté a un ratoncito muy chiquitín Gatito gatito porque ríes así Fui a un restaurante ideal de París Gatito gatito que comiste allí Un plato de peces menudo festín Gatito 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 que te sucedió Vi un espectáculo en Nueva York Gatito gatito porque tanta emoción Vi una ciudad repleta de amor A ram, sam, 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 a ram, sam, sam Guli, 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 ram, sam, sam Levanta las manos No pares de bailar Cantemos juntos nuestra canción Para disfrutar nuestro día mejor A ram, sam, 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 a ram, sam, sam Guli, 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 ram, sam, sam A ram, sam, 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 a ram, sam, sam Guli, 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 ram, sam, sam ¡Y ahora más rápido! ¡Y ahora más rápido! ¡Cantemos más rápido! ¡Levanta las manos! ¡No pares de bailar! ¡Cantemos un poco más deprisa! ¡Y disfrutemos del día con sonrisas! ¡Ada no pares! ¡Ada no pares! Gracias.